Música Hoy lunes 15 de febrero del 2021 Estamos reunidos en la agencia municipal de San Francisco Cozaltepec Quienes integramos parte del cabildo Venimos a coordinar las acciones de prevención de la contingencia del COVID-19 Ya en unos minutos más Personal de bomberos del estado de Oaxaca Estará en esta agencia municipal Para limpiar las calles principales Así también quiero anunciarles Que el día de mañana La Secretaría de Salud En coordinación con la agencia municipal Y la presidencia municipal Se llevarán a cabo la sanitización De todos los barrios De San Francisco Cozaltepec Invito a toda la ciudadanía Para que se siga ayudando Para que se sigan resguardando A que usen el cubrebocas Y a que no salgan de casa Muchas gracias Transformando Tonameca